Hola a todos amigos de youtube, por fin conseguí 190 suscriptores, aquí le vemos, 190 suscriptores Aparte, si no os recomendáis más en uno de mis vídeos de la saga Luna Game, subí uno que era sobre huevos de pascua Y claro, he descubierto uno más exclusivo, se me olvidó de enseñar también uno Y aparte jugaré a uno que es una parodia de Luna Game, es una parodia y estúpida, la pienso jugar después del otro misterio Vamos a jugar Luna Game 5 Y os voy a enseñar el secreto, este secreto Vale, primer bug, ¿qué tenemos que hacer en este escenario con el primer bug? Ya, vamos, no mal recuerdo, pues era dando unos botones A ver, cómo era Botones, botones A ver si queda ahí que es de Ah, ya me acuerdo, mira Se hace así Usamos la tecla I, la K y la T Pero esto, lo que tiene A ver si está, a ver A ver si está, a ver A ver si A ver si ¡Sí! Escrimer Era un screamer Ya cualquiera se lo podía haber esperado Es un jodido screamer Que me puso este botón Pues nada Vale, más huevos de pascua Vamos a ir descubriendo de más huevos de pascua que yo me conozco a alguno Aquí, ah mira, mira, ya me acuerdo Apenas ya lo he jugado Ya hace ya tiempo y no lo he jugado ¡Aaah! ¡Que te como! Casi Te pillé Te pillé Te pillé Vamos para acá Ay, 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 ay Yo creo que Angel Madre mía, el jodido de este conejo Ha tenido millones de hijos y se lo han perdido Vamos para acá Vale, vamos ¡Ya, al ataque! ¡Ya al ataque! Te pillé Te pillé Espera, espera, acá arriba había más, arriba había más ¿Pero dónde? A ver Antes lo hacía más rápido Lo conocía muy bien Ya, ya sabía que no lo jugué a este juego No, pero son así juegos muy rarísimos La BN es uno de ellos Y la verdad me intriga mucho Quiero conocer más de... ¿Está? Es uno de mis juegos favoritos Que me va más creer Aparte de que me gustó también el Enderman Mira, mira La verdad es que no me ha ocurrido esta idea Mira, pues O cuando llegamos a los conciertos En sus cifrares Si es que lo llegamos a conseguir Vamos, si lo llegamos a conseguir Subo un vídeo O otro especial Ya, pero estás con el Enderman El Enderman El Enderman Por ahora os enseñaré los secretos de la saga Luna Bechia Vamos Siguiente Vamos a hacer El que es otro que conocemos Otro de estos raros A un juego de pascua Como queráis llamarlo Reaster X De todos modos Yo os enseño los trucos Los pondré en el link de la descripción Y vosotros mirad los juegos de acuerdo Me trago un 100% comprado No, no vas a ir O descrime el que no Sea desde Luna Bechia O descrime el que no Podéis confiar en el Por ejemplo Nada, aquí está la peor A un pollo O Este Ya no se me ha caído OUY EL MUJERO SEA UN CONEJITO OSTRA 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 El huevo de pascua El segundo Hyster X Vamos Tenemos que ir al infierno Donde está La sombra de Pinkie Pie Tenemos que ir al infierno Vale Pulsamos las mismas teclas Como hicimos el escribir Uy Anda Habéis visto a Twilight Madre mía Se ha tirado ¿Qué es ese gemido? Hola Pony Barón No sé Anda Delfi Delfi ¿Qué te han hecho? Te han formado Mira 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 Coño Que es lira El tercero Control Alt F4 Pensamos que hemos salido Yo creo que no Los bebés estos No me acuerdo Salió en un episodio Pero no me acuerdo Vamos El cuarto Con lo mismo En vez de F4 Control Alt Y suprimir Oh Terrorífico Continua Bueno ya Ya no se puede hacer Es solamente una vez Por partido Bueno Vamos allá Y claro Y el más común Si estamos en esta zona Y pulsamos Y caite ¿Qué tenemos aquí? Pink pie Eso no lograma No me va a hacer No mata La verdad es que ¿Qué pasa si me acerco a la sombra? Claro que va No se quedó Un poco de los hysterics Y ahora la tonta parodia De Lunagay Lunas Lonas Goem No se si subirlo Pero es una tontería De huevo Es una estupidez Lunagay Que rapidez Una porquería Vamos Una mierda Pinchando un pan No está bien hecho Esto lo han hecho A lo tonto Esto es una estupida parodia Un cuadrado Puedo Ay Bien, bien, bien Un puto cuadrado Que está muy mal diseñado Los costos son una mierda Pinchando un poco Oh Ah, que puedo Hacer más saltos Vale, vale Vamos Vamos Vamos, coño Con saltitos Con saltitos Qué mal hecho está el personaje Por Dios Para pegarle una pata en los huevos Y matarlo Mátenlo, por Dios Mátenlo Hay que matar al creador Coño Ay, coño Qué feo No, no me ha asustado Una mierda Una mierda Ah Contra su primer Para poder salir Vamos ahí Administración Por favor, administrador Sácanos de esta porquería Está muy mal hecho Venga Lo que usted es ese, es igual Ahora Una porquería Esa piquipete Esto mal hecha What the fuck 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 Madre mía Aquí tengo toda la saga Hasta la parodia Que es una mierda No sé por qué lo hago Estuve aburrido Supuestamente Y es eso Bueno amigos de youtube Lo más probable Que para el próximo especial Sea algún juego de Lenderman Ya pillaré alguno Que sea prometedor No sé Por ahora Este va a ser el especial Los misterios de Luna No sé si llamarlo así Pero Venga vale Más o menos lo llamaré así Algo parecido Pero bueno Muchas gracias por ver este vídeo Y por suscribiros a mi canal Os lo agradezco mucho Venga Nos vemos por el siguiente especial Adiós